Hey, dime lo que quieras porque no pregunto más No venga a llorarme que yo no soy su mamá Pa' cambiarle los pañales busque otras mujeres Pero quiero que te enteres Es que no me conviene seguir esta sociedad Yo poniendo todo, baby, tú no pones na' Tienes que jalarle pa' subirte en la Mercedes Y te recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Voy a refrescarte, tomando memoria Tuviste tu chance, tus días de gloria Y no me digas que no te advertí De repetírtelo hasta me aburrí El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Y como ayer te quise, hoy ya no te quiero El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Como ayer te quise, pero hoy Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk No, 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 no Tienes un minuto pa' sacar tus narices De mi panorama Me gozo que atender cita en la peluquería Soy alérgica a los dramas Mandé a traer una nueva cama Te saca de mi cronograma Aprieta que te llegó el tren Barbie ya no quiere dárselo al tren Bebecito, no te enseñaron modales Te quedaste corto pa' romper mis chales Te te adopté otra, no cambio pañales Leche ya no hay, pa' ti no me sale Muñeco, tú sigues jugando a Fortnite Que otro está metiendo la tarjeta en Nike TikTok, TikTok, te saca esta The Amphite Si te recuerdo que esta oferta Está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que vuele Aprovecha el tiempo que te quedes El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego Talk, talk, tick, talk, tick Ahí queda cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego Talk, talk, tick, talk, tick Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevarlas todas pa' un V.I.P., un V.I.P. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ya les metí en un V.I.P., un V.I.P. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llore todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamo' a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamo' a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yo no quiero ser así, no. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me dejan por día Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante ¿Qué importa como años de más? A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro verde A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca